En otras materias, en el ámbito internacional, el actor George Clooney llamó a boicotear hoteles de lujo en Estados Unidos y Europa. Esto luego de que el dueño y al mismo tiempo sultán de un país asiático, de Brunei, aprobara la pena de muerte contra los homosexuales. Natasha Kennard con más detalles. Por estas puertas ingresaron algunas de las estrellas más icónicas de Hollywood. Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Robert De Niro, por mencionar solo algunos quienes han hospedado en este lujoso Beverly Hills Hotel. Todos van para allá, incluso los que viven aquí, en mansiones, pagan por quedarse en el hotel. Un hotel de cinco estrellas que junto a otros ocho ubicados en Estados Unidos y Europa son los objetivos del boicot impulsado por George Clooney. El actor solicitó a través de una publicación en el medio Deadline no asistir a ninguno de estos recintos. La razón, el dueño de estos hoteles y monarca absoluto de Brunei aplicaría desde el próximo 3 de abril castigos que incluyen lapidación, amputación e incluso la pena de muerte contra adúlteros, homosexuales y musulmanes que no respeten la estricta ley islámica. Seamos claros, cada vez que nos alojamos, reunimos o comemos en cualquiera de esos nueve hoteles, estamos dando dinero directamente a los hombres que eligen lapidar o pegar latigazos hasta la muerte, a sus propios ciudadanos por ser gays o estar acusados de adulterio. Un boicot que desde Hollywood busca afectar al sultán de Brunei llamado Muda Hassanal Volkiah, considerado uno de los hombres más ricos del mundo, con una colección de autos avaluados en más de 5 billones de dólares. Está en el poder desde 1967 y lidera con estrictas leyes la nación petrolera cuya población no supera los 500 mil habitantes. He aprendido con los años que no se puede avergonzar a los regímenes asesinos, pero se puede avergonzar a los bancos y a las instituciones que han negociado con ellos y eligen mirar para otro lado. Un llamado que recuerda el boicot de 2014, cuando en Brunei se aprobó la amputación de miembros por robar, latigazos por consumir alcohol o abortar. En esta ocasión George Clooney vuelve a pedir a sus pares no aumentar las riquezas del sultán, aunque esta vez de forma permanente.